Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, ay, lo que en otra perdí Ay, ay, ay Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Eso que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro I go, where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel the fuciedad Tú tienes piquete y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey 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 Gracias por ver el video. 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 Yo te quiero.